El proceso de gestión vial de la Municipalidad de Pérez Celedón dio a conocer que este viernes 24 de febrero se estarán colocando los postes y anclas en las intersecciones del Liceo Unesco y de Barrio Boston, en San Isidro de El General. Esto es parte de los trabajos previos a la instalación de semáforos en ambos sectores. Este proyecto se lleva a cabo en conjunto entre el municipio, el COSEBI e Ingeniería de Tránsito. Precisamente, las autoridades municipales habían anunciado que en esos tres primeros meses del año se estarían ubicando esos dispositivos de seguridad. En noviembre del año pasado, el Consejo Municipal aprobó sacar a licitación el proyecto, que incluye los materiales y accesorios para la demarcación horizontal y vertical y la ubicación de los semáforos. Para ello, se tiene un presupuesto de 31.700.000 colones. En torno a este proyecto, ya se había firmado el acuerdo tripartito entre la Municipalidad, el COSEBI e Ingeniería de Tránsito. En marzo de 2022, se informó que ya se cuentaban con los estudios técnicos para esta iniciativa, como parte del Plan de Movilidad Segura y Sostenible. Cabe indicar que en octubre del año pasado, en un trabajo comandado por Ingeniería de Tránsito y con la colaboración del personal municipal, se realizó la demarcación desde el cruce del ICE UNESCO hacia el sector de Barrio Boston y la tormenta. Gracias. 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 Gracias.